¿Qué representa para usted ser padre? Yo a diferencia de mi suegro fui padre grande, yo fui papá de 40 años y la verdad es que es una cosa... Pero si es un niño usted, ¿cuántos años tiene? Parece de 30. Tengo 41 y mis hijos tienen 45, digo 5. Yo no sé cómo le hicimos, pero ellos crecen y yo me hago pequeño. Pero ha sido una experiencia que la verdad es que qué bueno que no la perdí, pensé que ya no iba a suceder. Hoy día me siento muy afortunado, soy muy feliz, soy muy dichoso. La verdad es que no es comparable con nada. El ser padre es algo universal, es algo increíblemente bonito. ¿Y qué mensaje le daría a los padres mexicanos? Que cuidemos a nuestros hijos. Nuestra sociedad está muy mal, está muy descompuesta. Estamos muy desorganizados, estamos muy deshumanizados. Creo que necesitamos recuperar valores, recuperar creencias, fuerza y fortaleza. Si volvemos al tema del fútbol, ya vimos que se pueden hacer cosas importantes si estamos unidos. La unión familiar es igual que en el deporte. Todos los equipos logran algo si están unidos y tienen buena comunicación. Ese es mi mensaje. Ángel Panter dice que México tiene un potencial primer mundista desaprovechadísimo, ¿cierto? Bueno, tenemos una ubicación geográfica que creo que deberíamos ser potencia mundial y deberíamos estar al nivel de Estados Unidos. Y no lo hacemos, ¿por qué? Solamente porque no la creemos. Esta es la punta que abrió el globo. La verdad es que no la creemos, no la creíamos. Somos vecinos de Estados Unidos y Canadá y somos América del Norte. ¿Por qué no la creemos? Somos más ricos y somos además tan, tan prósperos que tenemos un clima maravilloso. Mejor que cualquier país en el planeta. Tenemos recursos, tenemos clima y tenemos ingenio. El ingenio en Estados Unidos no existe, en Canadá menos. O sea, tenemos un ingenio increíble. Somos muy, 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 muy ingeniosos. ¿Por qué no lo explotamos? Creo que hoy puede ser un ejemplo de un par de aguas para que esto sea diferente. Esta es la entrada al primer mundo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Pero solo es fútbol, la verdad es que no es el fútbol. Estamos en tiempos de cambio y esperemos que esto sea para bueno, para mejor, para cada día. ¡Qué rico! Muchísimas gracias. Quiero preguntarle, ¿qué siente por su papi? ¿Ya lo felicitó? ¡Sí! ¿Qué significa tu papi para ti, amor? ¡Qué hermoso! ¡Ay, yo quiero! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Los dos están divinos. Yo quiero a mi papi y lo quiero. Tú también lo quieres. Dale un mensaje para el próximo presidente de México, corazón. ¿Qué quieres decirle? ¡Ay, mi vida! ¿Oíste? Quien seas y quien vayas a ser el próximo presidente, ponte las pilas porque los mexicanos y sobre todo los niños te amamos. Y las divas, si no la haces, te vamos a quitar, ¿eh? Te lo advierto. Pero los niños, los niños te aman, te aman. Ya lo viste, ¿eh? Y no sabemos quién eres todavía el próximo presidente. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias.